Ahora luchando por el título de maestro campeón está Infernape de Flint del alto mando contra el Garchomp de la campeona Cynthia. Y Flint ordena a Infernape utilizar bombardeo. Habla de mí, habla de mí, de confiar y de soñar. Habla de amigos y un destino que piensan exigir. Habla del cielo conquistar Pokémon en coraje, sin miedo a luchar. Habla de no rendirse y ser valiente y proteger. Tu sueño está al final. Vencer a Infernape. ¡Infernape está caído! No puede vencer al Garchomp de Cynthia después de derrotar a dos de sus Pokémon. Así que una vez más, Cynthia defiende su título de maestro campeón y permanece. ¡Infernape! ¡Infernape!